Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de 30 Televisión. Enseguida repasamos la actualidad de este jueves 30 de junio. Antes, le echamos un vistazo a la previsión del tiempo. Como ya avanzábamos ayer, las temperaturas han bajado considerablemente. De hecho, esta mañana hacía falta chaqueta y así vamos a seguir durante todo el día de hoy porque las máximas no van a pasar de los 22 grados. Además, tenemos cielos cubiertos y vamos a seguir así durante todo el día. Mañana viernes bajan las mínimas, serán de 10 grados. Las máximas van a subir de nuevo hasta los 29 grados de máxima. También tendremos nubes, se abrirán a lo largo del día algunos claros. Este miércoles por la tarde volvíamos a tener un susto con el fuego en la zona media. Un nuevo incendio forestal, esta vez en Beire, que quedaba controlado. Eso sí, poco después de su origen. Los bomberos acudieron al lugar del fuego y pudieron darlo por controlado. Hablando de las consecuencias del fuego, la NASA no podrá reanudar con normalidad su actividad en Baltierra tras el incendio de hace unos días hasta el próximo otoño y aplicará un ERTE que afectará a 129 de sus casi 200 trabajadores, de los que actualmente componen hoy la plantilla. Parte de las instalaciones cercanas, limítrofes, de hecho, con el término municipal de Cadreita quedaron afectadas por los incendios del sábado 18 de junio. La fábrica y las oficinas se encuentran en buen estado, pero la empresa ha perdido por completo la materia prima, sus existencias y parte de la maquinaria auxiliar, por lo que no pueden retomar su actividad con normalidad hasta después del verano, cuando ya se inicie la nueva temporada. Además, desde el 4 de julio la empresa va a habilitar un servicio personalizado para atender dudas sobre el ERTE que estará en marcha entre el 20 de junio y el 30 de noviembre, aunque previsiblemente los trabajadores podrán ir incorporándose de forma escalonada durante los próximos meses. El Ayuntamiento de Falces ha convocado un concurso de ideas para animar a los jóvenes de la localidad a participar en el proceso de elaboración del Plan de Juventud Participativo de la localidad. Bajo el título Falces Joven 2022, los participantes podrán presentar las ideas que consideren más oportunas para solucionar los retos que hasta ahora han planteado las cuadrillas y los jóvenes de la localidad. La elaboración de este Plan de Juventud comenzó en mayo con las entrevistas y los encuentros con agentes sociales, también con los propios jóvenes y con las cuadrillas. En esa segunda fase de la que nos habla el concejal de Comunicación y Participación, Francisco Soto. Y a partir de ahí sale una serie de contenidos, también primero sobre la realidad demográfica y tal de la juventud y sobre qué carencias ven los jóvenes en falces. Y entonces es que cuando viene la segunda fase, que es a partir de esas carencias, esto se les presentó a los jóvenes, a los representantes de las cuadrillas y se les plantea un concurso de ideas. Los jóvenes destacaban, por ejemplo, la buena labor del colegio público de la localidad, al tiempo que lamentaban las deficiencias que puede haber en materia sanitaria. También plantean que habría que revitalizar el comercio de la localidad. Entre los grandes problemas de Falces, los jóvenes apuntan a la vivienda. El tema de que no hay suficiente oferta, parece que no hay suficiente demanda tampoco de construcción. Bueno, estos temas. En la segunda, la falta de empleo, evidentemente. Empleo y por eso plantean carencias de empleo en falces y en la zona. Siempre que hablamos, hablamos de empleo, evidentemente, en la zona. El tercero bloque es demanda de ocio, cuestiones de ocio, pues lo de siempre. Durante el invierno no hay actividad de ocio, pues no tenemos suficientes, yo que sé, pues hay una planificación de cultura, pero sobre todo está pensada en personas mayores, todos estos temas. Y por último, está el tema de los piperos. El tema de los piperos, que ellos también son conscientes de que es un lugar de socialización, pero una socialización cerrada. También va dependiendo de edades, conforme son mayores, pues van pensando más en salir del pipero que en estar dentro. Y luego, pues también otro aspecto es la práctica física y deportiva. Si se solucionaran todos estos problemas, los jóvenes se quedarían en falces. Parece que muchos se lo plantean seriamente. Lo que también se ha detectado es una, a ver, un sentido de pertenencia muy fuerte. Somos de falces, el eslogan es, somos de falces y somos jóvenes. Ha sido, sí, pero claro, ponen como premisa todas estas carencias. Es que si falta todo esto, si no, pues claro, sí, dependiendo, evidentemente. Si alguien estudia ingeniería en telecomunicaciones, pues difícil tiene falces ni en la zona. Pero, pues otros estudios de ADE, una ingeniería, o, pues teniendo esto, si hubiese más estas posibilidades de desarrollo, pues manifiestan que sí. Para participar en este concurso, que se incluye en la elaboración del plan joven, lo único que hace falta es tener una idea. Después los participantes deberán descargar, rellenar y entregar la ficha del concurso, que se puede conseguir en la página web municipal. Y se pueden presentar tantas fichas como ideas se tengan. La fecha límite para presentarlas es el 15 de julio. La entrega de las propuestas se puede hacer por correo electrónico en juventud arroba falces punto org o también en papel, en los buzones instalados en distintos puntos del municipio, en el ayuntamiento, en las piscinas, en el punto o en los comercios, por ejemplo. Los participantes deberán ser empadronados o contribuyentes de falces y sus familiares. de primer grado. Se podrán presentar ideas de forma individual o también por grupos. Las votaciones de las propuestas presentadas se realizarán entre el 20 y el 31 de julio a través de la app Línea Verde. Solo podrán participar en las votaciones las personas de entre 14 y 35 años que estén empadronados o que sean contribuyentes en falces y sus familiares de primer grado. El resultado de las votaciones y la entrega de premios tendrá lugar el día 12 de agosto, que es viernes, se hará en la plaza durante el concierto de la banda. La idea más votada recibirá un premio de 300 euros, la segunda un premio de 100 euros. Habrá cuatro premios de 50 euros para las siguientes cuatro ideas más votadas y un obsequio para quienes hayan presentado ideas. Y esas cuestiones se incorporarán después al plan de juventud. Se desarrollarán con los que lo han presentado y un grupo se desarrollarán y transformarán parte del plan de juventud, además de todos los demás que ha salido. Para cerrar la elaboración de este documento se hará una jornada lúdica en la que se presentará el plan de la juventud a los jóvenes de la localidad. El Edil señalaba que la metodología para elaborarlo está siendo muy novedosa. De estas maneras es una metodología de trabajo novedosa, que es la primera vez que lo están implantando en la empresa que lo hace y está saliendo bastante interesante, porque el plan va siendo de los propios jóvenes que lo están haciendo. Al tiempo que quería agradecer la respuesta de los jóvenes de FALCES con la que están muy satisfechos. Claro, esta metodología que les ha exigido participar al menos en tres momentos. Ya el último cuando convocábamos, si ya se habrán arte o no vendrán, se excusaron dos cuadrillas que no podían estar, pero todas las demás estuvieron presentes, aportando, decidiendo. Claro, es que es un proceso en el que no solamente están hablando, sino que están tomando decisiones del proceso. ¿Qué fechas? ¿Cuándo? Todo este calendario lo han decidido ellos, el formato lo han decidido ellos y al final son las ideas que ellos y ellas propongan las que van a formar parte del plan de juventud y las que se supone que van a ser prioritarias para el ayuntamiento. Mañana los jóvenes de FALCES, por cierto, tienen una cita con un Escape Street en el que los ganadores se llevarán una cena para todos los amigos. Pueden participar grupos de entre seis y ocho personas siempre y cuando tengan más de 14 años. Se hará, como decimos, mañana a partir de las ocho en el Parque de las Piscinas. El Centro de Observación y Acogida de Menores de Martilla ha reforzado sus medidas de seguridad incorporando a dos personas de seguridad todos los días, de lunes a domingo. Así lo trasladaba ayer en la Comisión Parlamentaria y a petición de Navarra suma la Consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Carmen Maestu, que también trasladaba que se ha reforzado la intervención educativa y cultural de los menores que están acogidos en este espacio. En este sentido, la consejera señalaba que tras realizar un estudio pormenorizado del inmueble se ha contratado a dos personas de seguridad de lunes a domingo, se ha reorientado la organización del centro trabajando por fases y se han creado unidades de convivencia, potenciando así la formación especializada de los profesionales. Todo ello para acompañar mejor a los menores que llegan a la Navarra y para minimizar los conflictos que pudieran producirse, también favoreciendo su inclusión social. Además, la consejera señalaba que en los últimos meses ha mantenido reuniones con la Fiscalía de Menores para realizar un seguimiento coordinado de los casos de menores que presentan mayores dificultades. La gestión del centro se ha adjudicado recientemente a una nueva entidad. Este espacio tiene capacidad para 40 plazas y trabajan 40 profesionales de diversas disciplinas. En estos momentos, según explicaba la consejera, el centro acoge a 24 menores. Desde Navarra suma reconocen que se ha mejorado algo en la gestión del centro, algo que atacan a las reiteradas denuncias del ayuntamiento, de los sindicatos o a las preguntas parlamentarias de este grupo y lamentaban que no se hubiera hecho antes. Al Partido Socialista de Navarra le consta que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos posibles para que la convivencia en el centro sea una realidad. Guero Abay consideraba que el trabajo en el centro se está desarrollando correctamente y, por su parte, E. H. Bildu pedía que se eviten discursos xenófobos y racistas. El lodosano, Javier Gastón, es el autor del cartel que anunciará las fiestas patronales de Lodosa que se celebran del 29 de julio al 3 de agosto. El cartel ha resultado ser el ganador en el concurso convocado por el consistorio para este fin y se titula Preparada para conoceros. A través de una fotografía, según ha explicado el propio autor, quiere mostrar la ilusión, el asombro, la emoción de todos los niños y niñas que debido a los dos años sin celebraciones todavía no han tenido ocasión de conocer las fiestas, el ambiente, la ropa blanca, el pañuelo rojo o los gigantes, entre otras muchas cosas. El fallo del concurso, al que este año se han presentado siete carteles, cinco de ellos procedentes de artistas de Lodosa, se produjo el pasado jueves. Según explican desde el Ayuntamiento de la localidad, la urgencia con la que se ha convocado este año el concurso y el poco tiempo disponible unido a los problemas técnicos derivados del ataque cibernético que sufrieron la mayoría de los ayuntamientos navarros no ha hecho posible la votación popular online y el premio lo ha fallado un jurado que ha estado formado por los concejales, miembros de la Concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento, María Morentin, Kike Ataun, Iñaki Alegría y Vicente Baigorri que han estado asesorados por la profesora de pintura, Juli Baigorri. No nos vamos de Lodosa porque el Ayuntamiento de la localidad ha convocado una nueva edición, ya son 39, del certamen poético Ángel Martínez Baigorri en el que podrán participar mayores de 18 años de cualquier nacionalidad. Los poemarios que tendrán que estar escritos en castellano no pueden ser menores de 300 versos ni excederán los 600 o su equivalente aproximado si se trata de poemas en prosa. Los participantes podrán mandar las obras por correo electrónico en formato pdf pero también es obligatorio enviar por correo postal un ejemplar impreso con título, seudónimo y por quintuplicado. El plazo para entregar los poemarios concluye el 31 de octubre y el ganador, que saldrá de la deliberación de un jurado de reconocido prestigio en el mundo académico y de la creación literaria, se dará a conocer durante el primer trimestre de 2023. El ganador recibirá 200 ejemplares de la edición y un premio económico dotado con 1.000 euros. Tendrá que estar presente en un acto que se celebrará en la Casa de Cultura de Lodosa. En funes hoy es el último día para presentar los trabajos que participarán en el concurso de carteles para anunciar las fiestas de Santiago que se celebrarán en agosto, tanto en la categoría infantil para niños de hasta 14 años como en la categoría de adultos. El ganador de la categoría de adultos recibirá un premio que estará dotado con 300 euros y habrá otro de 100 euros para el mejor autor local, mientras que el premio de la categoría infantil será una equipación de Osasuna. Más cosas. Mañana, 1 de julio, habrá Junta General Extraordinaria de la Comunidad de Regantes de San Sebastián en Andosilla, Regantes del Canal de Navarra. Será a partir de las 7 y media de la tarde en los locales de la Cámara Agraria de Andosilla. Se van a aprobar, si procede, las ordenanzas y reglamentos de esta entidad. Hoy va a tener lugar en Peralta una actividad de las incluidas en el programa Bibliotecas por la Paz y la Convivencia, un taller, Individuos Conectados, así se titulaba, pero ha tenido que ser suspendido por enfermedad de quien lo iba a impartir. Más cosas. Este fin de semana en Andosilla se va a llevar a cabo el festival de autoedición La Yesada, con talleres de fanzines para niños y adultos, charlas de autoeditores, degustación de tortilla de patatas y también autoedición musical con conciertos de Borro Calén, Doyunac y La Escolta. Actividades que van a tener lugar, como decimos, en Andosilla este próximo sábado se llevarán a cabo en el local de Enrico Gasteac. Ya conocemos la programación de las noches de verano que se van a celebrar a lo largo de estos próximos meses en Marcilla. Comenzarán la semana que viene, el día 9 de julio a las 10 en el patio del Castillo con una noche de boleros. Además, también vamos a tener un concierto, un tributo a Joaquín Sabina, física y química, será el día 16 de julio a las 10 en el patio del Castillo. La actuación de la Villafranquesa, el día 23 de julio, también a las 10 de la noche. El día 30 de julio tendremos el concierto de Saray Duque y el día 13 de agosto también habrá actuación musical a partir de las 10 de la noche. Y también vuelven las visitas guiadas al Castillo de Marcilla, en este caso los días 22 y 29 de julio. Tafalla contará este año con un presupuesto que asciende a 12.800.000 euros. Los partidos que conforman el equipo de gobierno, formado por EH Bildu, Iniciativa por Tafalla, Izquierda Unida y Guero Abay, votaron a favor, mientras que Navarra Suma y el PSOE votaron en contra. La cifra supone un 8% más que el año pasado y del total las inversiones se llevarán 1.150.000 euros, aunque la cifra va a crecer previsiblemente, ya que la idea del equipo de gobierno es incluir otras inversiones con cargo al remanente de tesorería cuando se resuelvan algunas convocatorias de subvenciones que están pendientes. Entre las inversiones previstas destacan la rehabilitación de recoletas, la renovación del alumbrado de la Plaza de Navarra, la redacción del proyecto del centro de día, el Museo de las Estelas, la eliminación de barreras arquitectónicas o la ermita de San Gregorio. En Página Deportiva empezamos en Vendavia con el cuarto torneo San Fermín de pelota a mano femenina que se va a disputar mañana en esta localidad. Será en el frontón municipal a partir de las 7 de la tarde con dos partidos de pelota mixta jóvenes y la semifinal con Arrizabala-Galloses contra Garay y Gamide. Javier Simón volverá a estar al frente del club deportivo Lodosa tras el periodo de presentación de candidaturas a la presidencia y habiendo quedado desierto, de nuevo Javier Simón y el resto de su equipo estarán al frente del conjunto Lodosano la próxima temporada. Por cierto que el día 3 de julio en Lodosa va a tener lugar esa excursión a Zumaya y Deva del club de senderismo, montaña y marcha nórdica de la localidad. Será el día 3 de julio a las 7 de la mañana saldrá el autobús desde el ayuntamiento. Y hoy tiene lugar en Falces la reunión para la celebración del campeonato de 24 horas de fútbol sala que se llevará a cabo los días 22 y 23 de julio. La reunión a las 7 y media en la Casa de Cultura de Falces. En Marcilla este fin de semana el teatro va a ser el gran protagonista. Mañana viernes a las 9 y media de la noche será el turno de la compañía de Mico de Toledo y su obra Control Z que iba a abrir el certamen nacional de teatro amateur Ana de Velasco pero que se tuvo que posponer en su día. Y el sábado también a las 9 y media de la mano de los organizadores de Candilejas Teatro será la gala de entrega de premios del segundo certamen nacional de teatro amateur Ana de Velasco de Marcilla. En Lodosa este sábado el día 2 de julio a las 12 y media del mediodía y en el ferial tendremos la oportunidad de ver un espectáculo en el que se hablará de cuestiones como la posguerra, la amistad, las injusticias laborales o el amor entre otras cuestiones. Una representación en euskera que seguro que no va a dejar a nadie indiferente. Sin irnos de Lodosa, la asociación La Peña Lodosa por el Toro va a celebrar el Día del Socio el próximo 23 de julio. A las 11 se reabrirá el local de La Peña con la venta de la nueva ropa, la renovación de socios y también con la posibilidad de que los nuevos socios se inscriban. A las 12 habrá carretones infantiles en el paseo. A la 1 ver muy música en directo en el local de La Peña. A las 3 la comida del Día del Socio. A las 6 y media en la Plaza de Toros y solo para socios un espectáculo animado. A las 8 y media va a tener lugar música en el local de La Peña. A las 11 y media en la Plaza de Toros una capea nocturna. Y después música hasta que el cuerpo aguante durante toda la noche. Pues así llegamos al final de este repaso por la actualidad. Gracias por habernos elegido. Ahora pueden seguir disfrutando del resto de programación de 30 Televisión. Mañana volvemos con más cosas y ya saben que cualquier última hora se la contamos a través de nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Gracias y hasta mañana. Adiós.